Muy bueno, excelente Henry, muy bonito, muy de altura y muy bueno para el pueblo. Bueno, que importante esta alianza con Pasta Roma, con Atún Pronto y que traigan este tipo de eventos al cantón. Si es muy importante Henry, son cosas diferentes, cosas que normalmente no tenemos, cosas que el cotobruceño merece tener y disfrutar. ¿Cómo ve que eso sirva también para apoyar a esas ligas menores, verdad, para hacer la parte social que es tan importante? Es lo que hemos hablado en otras ocasiones Henry, digamos que lo que el cotobruceño está haciendo con las ligas menores y en varias etapas hasta el primer equipo, hay que apoyarlo y estas actividades generan un fondo importante para poder lograrlo. Realmente estamos muy, muy, muy contentos por el llenazo que hubo hoy, se vio respuesta a la gente, aparte del aguacero que se vino como a las 12, pero gracias a Dios 200 está con nosotros y la gente que ha respondido, Pasta Roma y Atún Pronto, no es la primera ni va a ser la última vez. Muy contento de la reacción del público, muy contento de que los muchachos se sintieron como en casa, se sintieron muy bien acogidos y me lo dijeron detrás del escenario, verdad, y la verdad que creo que fue un show bastante, digamos, bastante sobrado para decirlo en términos normales, verdad, ellos se divirtieron y el público se divirtió. Eso es lo más importante, qué buena esta proyección de Atún Pronto hacia la sociedad, hacia la comunidad, en este caso la Cantote Cotobruce. Cómo no, y creo que ha quedado patente, que ha sido una gran colaboración para que esto pueda haberse dado y que Cotobruce tuviera esta noche una noche de esparcimiento muy sana. Nos dijo usted hoy, extracámaras, que hay posibilidades junto a la empresa Roma de traer espectáculos, inclusive internacional, en alguna oportunidad se puede hacer. Claro, este es un marco muy lindo, este es un lugar que es espectacular y la organización que tiene la comunidad creo que se presta para hacer muchas cosas más y cosas igual o más bonitas que esto que pasó hoy. Primero que nada, a Dios gracias, nos dio la oportunidad de poder estar en este lugar tan bonito, con gente tan amable, gente tan trabajadora, y cuando uno organiza un evento de esta naturaleza, hoy estábamos aquí 1200 personas, esto es más que llenar un Teatro Américo Salazar para que tengamos una idea de qué fue el éxito de hoy acá. La ayuda incansable de todos, cuando uno ve esto y logró ver sonrisas, logró ver alegrías, siente uno que eso es lo que necesita este país y vamos a hacer hasta lo humanamente imposible para seguirlo haciendo donde podamos, porque estamos para servirle a nuestro país. Esto no es solo el evento, como usted lo decía, sino la parte social de ayuda a través del Municipal Cotobruz a muchas generaciones. Así es, queríamos sembrar hoy una semillita y decirles, aquí tiene una empresa que cree en ser humano y que está dispuesta a apoyar a Costa Rica en todo lo que podamos hacer. Y creo, y casi sin temor a equivocarme, que este no será el último evento. Nos comprometemos a volver a armar otro más adelante y algo que sea también tan importante para ustedes como para nosotros. Bueno, al principio había un poco de, quizás de expectativa, porque era el primer evento, pero después de esto, hasta Roma, tú un pronto se puede animar a hacer lo que quiere, lo que desea. Cómo no, ese es el primer evento que hacemos. Sin embargo, fue una prueba de fuego porque vamos al resto del país a hacer eventos similares y ofrecer esto que ofrecimos aquí. Pero necesitamos que también en cada parte que vayamos nos apoyen para hacer tan exitosa la actividad como ahora. Gonzalo, se va contento. Adiós, gracias, sí. Sí, muy contento y cuando decimos misión cumplida es el montón de detallitos y el montón de esperanzas que teníamos nosotros a la hora de realizar este evento. Porque igual nosotros hemos comulgado mucho y estamos muy contentos, digamos, con lo que piensa Pasta Roma, porque comulga mucho con nosotros en el tema de la parte social. Cuando nosotros vemos tanta gente de Coturús a la cual le sería casi imposible tener un evento de esta magnitud y de este costo, porque no solamente es que la entrada vale 15 mil o 20 mil colones en otro lugar de San José, sino el trasladarse a San José, la alimentación, la comida, el transporte, para mucha gente es prácticamente imposible. Y cumplimos con todo eso. Y en realidad Pasta Roma y especialmente Gonzalo, desde el primer día lo dijo, ese evento lo vamos a hacer y nos empezó a inculcar y a decirnos lo que ellos sienten, digamos la parte social, la sensibilidad que ellos tienen, socialmente hoy nos la demostró. Cuando yo vi a ese montón de gente tan contenta y a ese montón de niños y jovencitos, es que les costaría muchísimo, porque en realidad esta entrada le está costando a todo el mundo 3.500 colones. De la forma que usted lo vea, ya sea que le demos los atunes o que la gente lleva las etiquetas, la entrada vale eso, es un precio realmente simbólico y en realidad no hay otra palabra que motivación y alegría. Y hay una cosa muy importante que vimos y que nos demostramos, vea cómo reaccionó la gente de Cotorús, es decir, aquí sobrepasamos el número de mil personas. Eso significa que cuando algo se hace bien, y son cosas en las que Dios también yo creo que mete la mano, porque sabe que estamos haciendo esto por el bien de los niños y por el bien de la juventud, y que ellos lo están haciendo con mucho amor. El pastor Roma en realidad en esto no está ganando nada, simplemente se casó con la idea social del municipal Cotorús y de la juventud, y también eso yo pienso que nos ayuda mucho. Impresionante la respuesta del cotobruceño, con la media docena y directamente apoyando al municipal Cotorús. Bueno, da la impresión de que se puede atrever a traer de este tipo de eventos y más grandes todavía al cantón de Cotorús. Claro que sí, ahí lo hablábamos con los prisioneros de Pasta Roma, y la verdad que impresionados con la respuesta, y eso nos motiva a pensar en un mega evento, ojalá de corte internacional para futuro, para traerle alegría a este cantón cotobruceño. Bueno, vi a la gente feliz, eso es importante, pudo venir gente que quizás en otro lado, como decía Carlos, no tenga acceso a una entrada porque tiene un valor superior, pero gracias a Tún pronto a Pasta Roma se pudo hacer. Claro que sí, es una dinámica que fue inventada en Cotorús, y que ellos van a replicar en otras zonas del país. Un evento de estos normalmente cuesta 15, 20 mil colones, para ver un show de la calidad que pudimos presenciar hoy, y la verdad que el cotobruceño lo tuvo con un costo muy, muy bajo, porque los atunes siempre le quedaban y los podían consumir, y la verdad que era un show casi que gratuito para el pueblo cotobruceño. Normalmente cuando hay un evento como este, que uno sabe que va a venir bastante gentecita, y San Vito no está acostumbrado a este tipo de eventos, a uno le preocupa porque uno quisiera que dale bien a todo mundo. Y para mí, digamos, cuando uno ve el desarrollo del evento, y ve que todo va bien, pues uno a veces no le está poniendo cuidado al evento, sino lo que está pasando, porque como uno tuvo que ver, como dijiste directamente, y al menos yo, muchos dicen que ya se terminó. No, yo no he terminado. Todavía queda un trabajo grande, que es devolución de sillas, limpieza, entrega de locales, y un montón de cosas, pero no importa, ya eso es trabajo, y eso sí lo puede manejar uno. Y a la gente alguna pedirle disculpas, que tal vez con algunas cosas no pudimos cumplir, pero es difícil donde se trabaja a honor, ¿verdad? Entonces, porque uno lo hace por el pueblo, y por empresas como Roma, que creen en el pueblo, y que creen en proyectos que el pueblo le propone, y con nosotros debemos responder. Entonces, uno se siente satisfecho de ver que un evento como el de hoy terminó, no hubo ningún problema en nada, todo el mundo tranquilo, la gente se rió, que es el tema principal, y si hicimos este evento, demostramos que estamos capacitados para más. Muy bien, muy bien, muy lindo el ambiente, muy bonito el recibimiento, y nosotros con todo gusto aquí. Muy identificados con el personaje suyo, obviamente. Pues sí, 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 ha tenido bastante exposición lo que es Michael Jordan, y ya esperando que venga pronto aquí, por la zona, la película, para que todos nos acompañen también a ver la película. Bueno, parece que ya pronto estará por aquí, ¿verdad? Pronto, pronto. Ya, ojalá que todos la puedan ver, ya es la película más vista en Centroamérica, solo en Costa Rica la han visto más de 766 mil personas, entonces esperamos que aquí en San Vito no sea la excepción. Cuando a ustedes, cuando le dijeron, cuando le dijeron, aquí está el guión, vamos a hacer esta película, ¿pensaron que iba a tener ese éxito? Pues, apuntábamos a hacer la película más vista en Costa Rica, pero sería mentir que fuera así como la película más vista, la historia de Costa Rica no, no, sí nos tomó a todos por sorpresa, pero bienvenido ese privilegio que nos dieron. ¿Cómo se siente mejor en la película, haciendo el show, en el canal, con la serie? Pues todo se disfruta, todo se disfruta de diferentes formas, en televisión hay un poquito más de rango, cualquier equivocación, lo que sea, y el público en vivo sí es muy bonito por la respuesta inmediata, ¿verdad? que se recibe. Sentir este montón de gente, nos dicen que más de mil personas, increíble, la gente apuntadísima, y para nosotros un placer acercarnos y darse cuenta que acá, ¿verdad? También siguen a la media docena. Sí, claro, y oye, hubo una empatía muy rica, ¿verdad? Que eso, eso el artista se siente más cómodo. Eso se siente riquísimo, cuando uno sale y siente que el público, como que lo quiere a uno, uno le da todavía más ganas, pues, de hacer las cosas mejor, y hoy se sintió riquísimo en el show. Bueno, van de gira con pasta a Roma, con atún pronto, según nos decía el gerente, qué bueno, porque los pueblos también merecen verlos de cerca, ya vi las fotografías, se llevaron un rato. No, no, nosotros felices, y por dicha, tener patrocinadores que lo apoyen a uno, ¿verdad? Porque a veces ya, no salimos, a veces de San José, por la cuestión de los costos, y del camión, y el sonido, y todo, pero venir hasta acá, y que todo esté tan bien, el sonido, todo es perfecto, y bueno, y ahora viene la película para acá también, ¿verdad? para que la gente de Cotobruz se acerque. La disfrute, ¿verdad? Y quedó mucho, mucho show, ustedes podrían venir la otra semana, y hacen otras dos horas, de un show totalmente diferente, ¿verdad? Pues sí, sí tenemos suficiente material, así que, ojalá que podamos volver por acá, ¿verdad? En un futuro próximo, y hacer otro show, y estar acá con la gente linda de Cotobruz. Pues, realmente muy, muy contentos, es la segunda vez que vinimos a Zambito, y la primera vez fue una presentación más pequeña, y ya está, cuando vimos a este montón de gente, dijimos, bueno, pero qué es esto, qué lindo, muchas gracias. Sí, y los vi muy cómodos, muy relajados en el show, porque el público estaba metido, y eso es importante. Sí, es que ya habían pagado, entonces eso nos relaja mucho. Bueno, le decía yo a Daniel, que siempre se ven por tele, es muy difícil, estas comunidades de lejos, que ustedes vengan, y yo creo que el rato que sacaron para fotos, para autógrafos, es bonito compartir con la gente, ¿no? Sí, claro, la parte más linda del trabajo de uno, la verdad, al final, uno sale del show, pues, muy cansado, a veces quisiera tener un poquito más de energía, para compartir con la gente, pero, pero el poquito que nos queda, tratamos de sacarles hasta el último jugo, para poder compartir con la gente, porque, más que un viaje tan largo, entonces, de repente, poder quedarse aquí, hablando con ustedes, eso es algo muy, muy bonito para nosotros. Bueno, se van felices, se van contentos con el apoyo. Sí, te digo, ya pagaron, bueno, veníamos contentos. Ja, ja,